¡Suscríbete al canal! Y ojo cuidado porque os voy a enseñar el contenido del DLC 8 también en este vídeo para que no os lo perdáis en este vídeo, en el anterior y en el siguiente vais a tener con detalle todo el contenido del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Así que necesito que le deis un like a este vídeo, que me sigáis en Twitter, en Instagram y en Twitch que lo tenéis en la descripción ¿Y qué os parece? Si vamos a darle caña a Gogeta, a Gogeta Super Saiyan Blue y le hacemos pelear contra Broly en este vídeo Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a la review de Gogeta Super Saiyan Blue Bien Saiyans, como ya sabréis acaba de salir el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 y contiene lo siguiente Dos personajes jugables, Gogeta y Broly, 5 misiones secundarias, ahora os las enseñaré, que están disponibles para aquel que compre el DLC Dos equipos de ropa y accesorios también disponibles para todos aquellos que compren el DLC 8 habilidades y 15 super almas nuevas y un nuevo mapa, el torneo de poder Bien, las misiones secundarias y los trajes los podéis encontrar aquí, en misiones secundarias Nosotros iremos subiendo misiones secundarias día tras día, poquito a poco Para que veáis que las misiones están potentes Aquí tenéis los trajes, ¿vale? La ropa de Broly, la ropa de Gogeta Será bastante difícil conseguirlo, la ropa de Broly, Super Saiyan Legendario, la peluca Esto es brutal, lo que está haciendo Dragon Ball Xenoverse 2 con esto es brutal A mí este DLC y esta actualización gratuita me han gustado bastante, me han gustado muchísimo Así que si eres de la Saiyan Squad, dale un buen like a este vídeo porque se lo merece Y vamos a probar a Gogeta, Super Saiyan Blue Hemos probado a Broly, la verdad es que me ha gustado bastante, no lo he probado así en... No lo he probado en mucho detalle Y como veis aquí tenemos el mapa del torneo de poder y algo curioso es que aún quedan dos ranuras Es algo bastante curioso Pero bueno, no pasa nada, vamos a irnos al futuro en ruinas porque el mapa del torneo de poder lo vamos a probar en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Y tenéis varias opciones para comprar el DLC Tenéis un mini season pass de todos los DLCs del extra pack 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y también tenéis el anime music pack que aún no me lo he comprado yo No me lo he comprado básicamente porque no me ha dado la gana Básicamente, o sea... Básicamente porque no me ha dado la gana Y vamos a ver el moveset de Gogeta, ¿vale? Para empezar Gogeta los tiene bien puestos, ¿eh? Vale, el moveset... El cuadrado, 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 cuadrado... Lo veo bastante bien Vale, tenemos desaparición de asalto No tenemos carga de energía con Gogeta en este slot Tenemos escudo castigador Me gusta mucho el detalle que le han puesto Luego tenemos ráfaga espiritual ¡Hostia! Eh... Está mola, ¿eh? Luego tenemos super danza loca Vale Guardia desaparecedora Vale Para Gogeta Super Kamehameha Esto ya lo conocéis en Gogeta El Super Kamehameha Que le ha quitado bastante, ¿eh? A Broly Y ahora el castigador divino What the fuck? Ah, tiene que darle la primera bola Tiene que darle la primera bola Ojo, cuidado No lo sabía esto, ¿eh? Tiene que darle la primera bola Curioso, curioso este Gogeta Pues bueno, vamos a hacer el agarre Pues bueno, vamos a hacer el agarre Yes Me ha gustado Me ha gustado Gogeta Gogeta me ha gustado Gente No está mal, ¿eh? Not bad Not bad Aunque tengo unas ganas de probar el mapa del torneo de poder Increíbles, ¿eh? O sea, brutalmente increíbles Pero bueno, no pasa nada Eso es otra historia Intentaremos, eh... Completarlo Bien Vamos a hacer un combate Aquí no queda más que hacer un combate Deberían de haber sacado stage de la película Dragon Ball Super Broly Pero bueno, eso no lo vamos a ver en este vídeo Porque no han sacado mapa Bien Eh... Vamos a luchar en un combate Eh... Gogeta contra Broly De Dragon Ball Super Broly Vale Aún no he visto la película Aquí tenemos el mapa del torneo de poder para después Que realmente es brutal ¿Dónde podemos luchar con Broly? En la cámara del tiempo Me mola la cámara del tiempo Pam, 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 pam Vamos a ir a tope No sé lo bueno que es Broly, ¿eh? ¿Empezamos con todo el ki? Hostia, que le he dado Pero, ¿qué es esta máquina de matar? ¿Qué es esta máquina de matar? ¿Qué es esta máquina de matar? No sé lo bueno que es la máquina de matar? Probablemente el trino ¡Vean! No sé si lo bueno que perhaps ¡Apéz el trino de puro! Academia del trino de puro! ¡Apéz el trino de AWO! ¡Apéz el trino de estos tiros! Amén! ¡Apéz el trino de dotar! ¡Ez este trino de puro! ¡Apéz el trino de los esquelos más! ¿Pero qué es esto? Si esto es una máquina de asesinar What the fuck ¿Qué ha pasado? Revancha, ¿qué ha pasado? O tenía poca vida o me ha reventado la cabeza Dios, esto es una auténtica, un combate realmente brutal ¡Ay! Si te hubiese dado Estamos fuertes, ¿eh? Mala mujer Le he dado, le he dado, tío Me ha roto la resistencia Ojo, cuidado, ¿eh? Que viene a tope Hostia, vuelo por los aires Vuelo por los aires Vale Brutal este personaje, Saiyans Brutal este personaje Tenéis que probarlos y activar el DLC 8 Porque realmente es increíble Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y en el siguiente vídeo os voy a enseñar el mapa de torneo de poder Y por supuesto voy a enseñaros Cómo se consiguen los cristales Y demás para el nuevo modo de juego, ¿vale? Pronto haremos un directo, pronto abriremos sobres Pronto le daremos caña al canal como hemos hecho siempre Recordad, Saiyans, un gran saludo Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Y os espero en el siguiente vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal Tenéis mi Twitter, mi Instagram y todo en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Saiyans, hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!